Con ustedes, José José y Cristian Castro. Ya lo pasado, pasado, no me interesa, ya no sufrí ni lloré, todo quedó en el ayer, ya olvidé, ya olvidé. Ya olvidé, tengo en la vida por quien vivir, amo y me ama, ya nunca más estaré, solo y triste otra vez. Ya olvidé, ya olvidé. Mito un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado, vivo enamorado, que feliz estoy. Ya olvidé, ya olvidé. Ya olvidé, ya olvidé. Mito un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado, vivo enamorado, que feliz estoy. Mito un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mito un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mito un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mito un aplauso. Mito un aplauso para el amor que a mí ha llegado.